Hace poco comentábamos muchos lo aburrido que estaba empezando a ser últimamente en MotoGP por la paliza que nos pega a todos Mar Márquez Y sin embargo, fíjate, llega hoy el profesor Andrea Dovizioso y dice Que os estáis aburriendo, tranquilos, que os voy a meter emoción de la buena Y vais a flipar, porque todo lo que ha pasado en el pedazo de carrerón de MotoGP de hoy Vamos a ver las claves de por qué ha pasado lo que ha pasado en este vídeo Así que no te lo pierdas y quédate, pero antes tenemos que empezar por el comienzo En primer lugar, hay que decir que hoy ha habido carrera de MotoE, no la he seguido, así que no voy a hablar mucho de ella Solamente he leído un poco los resultados, sé que el mejor español ha sido Sete Gibernau, quedando sexto Pero tengo que reconocer que esta categoría me está dejando de gustar muchísimo He dejado el interrogante a si me gustaría o no y lo poco que he visto, la verdad es que no me entusiasma Me parece que está bastante mal planteada y no genera interés para el espectador Así que pasamos directamente a Moto3, donde hemos tenido carrerón de los buenos con nueva victoria otra vez Después de pasar por el infierno, hemos vuelto a tener una victoria espectacular de Romano Fenati En la que ha demostrado ser un pilotón, ya sabéis que ayer hubo 12 sanciones o algo más incluso para todos los pilotos Entre ellos Romano Fenati, que de salir en la pole que había conseguido, pasó a salir tercero Afortunadamente no perdió muchos puestos Y desde la salida se ha puesto primero y segundo junto con Tony Arbolino, su compañero de equipo Que está haciendo un gran mundial, una gran temporada Y finalmente cuando ha conseguido pasarle después de que en la primera salida, en la primera curva, segunda curva Se ha ido largo y ha tenido que ir recuperando poco a poco junto con John McPhee Se han escapado los tres Romano Fenati ha tomado la delantera y ha empezado a meter todavía un ritmo más fuerte Que ya no han sido capaces de seguir estos dos con el paso de las vueltas Y se han quedado separados Romano Fenati escapado en cabeza John McPhee luchando por la segunda posición junto con Tony Arbolino Que parecía tener las cosas más por el sitio Y un grupo perseguidor que venía de lejos Que al principio eran pocos y cada vez iban siendo más En los cuales se ha unido Vietti y Masia Así justo a la penúltima vuelta han llegado Y han conseguido meterse ahí encima de Como digo, de este grupo que estaba persiguiendo a Romano Fenati Hasta que Jaume Masia Que parecía que tenía mucho más que todos sus rivales Para luchar por esta segunda posición Que estaban luchando entre todos estos cuatro que hemos dicho Ha pegado un adelantamiento fortísimo Tan fuerte ha sido Que se ha ido un pelín a la zona húmeda Porque ya sabéis que las condiciones eran mixtas esta mañana Sobre todo para la carrera de Moto3 Era un poquito como MotoGP en la República Checa El fin de semana pasado Ya que había llovido durante toda la noche Y una parte del warm-up Y eso había dejado la pista súper mojada Pero ya había un carril marcado con seco Si no te salías del carril Bueno, no tenías muchos problemas Si te salías del carril se liaba ¿Y qué ha pasado? Jaume Masia se ha salido del carril Después de adelantar dos posiciones Y se ha ido al suelo a la hora de dar gas Y ha salido un high side bestial Y piñazo duro Una pena para Jaume Masia Que tenía todo para conseguir esa segunda posición En la última vuelta Y se ha ido al suelo Esto dejaba la lucha Para las dos posiciones que restaban en el podio Después de Romano Fennati Entre Vietti, McPhee y Tony Arbolino Que finalmente han sido Precisamente Tony Arbolino y McPhee Los que estaban todo el tiempo en segunda y tercera posición Así es como han quedado Segundo y tercero Separado por menos de 15 milésimas Junto con Vietti Que ha perdido ese podio Que tanta ilusión le hacía Luego se le ha visto un poquito triste Llorar y tal Pero bueno, ha hecho una gran carrera Y teniendo en cuenta que es debutante Ya lleva dos podiums esta temporada Ya ha estado a punto de conseguir el tercero Está muy adelante Mucho más que su compañero Foya Que lleva más tiempo aquí Así que bastante bien esa carrera Ha estado más o menos interesante Más o menos No ha sido la típica carrera de Moto3 en grupo Como siempre Porque estas condiciones Ha hecho que los grupos se fueran rompiendo Y por tanto Pues bueno Hemos tenido esa especie de mini luchas Detrás de estos estaban precisamente Los dos líderes Digamos Que estaban luchando por el campeonato Que son Dalaporta Que finalmente Ha quedado sexto Y Aaron Canet Que ha quedado décimo Por tanto Perdiendo El mundial Por un solo punto Ahora mismo El liderato Es de Dalaporta Seguido solamente Por un punto de Canet Que parece ser Que dice que Ha tenido que Pagar las consecuencias De un mal setup Que creían que habían hecho Algo bueno Pero no han podido probar En Warmap Por estar lloviendo Y eso les ha costado Pues que a la hora de la carrera Cuando lo han ido a probar Todo fuera mal Así que se han tenido que conformar Con esta décima posición De todas formas No pasa nada El mundial sigue al rojo vivo Porque solamente distancia A Aaron Canet Del liderato Un solo punto En Moto2 En Moto2 Ha habido una noticia Muy importante Incluso antes de que empezara la carrera Y es que KTM Ha decidido Que el año que viene No continúa en Moto2 Es decir No va a haber más equipos Con chasis Moto2 De KTM Ni siquiera el equipo oficial KTM Red Bull Que parece ser que sí seguirá Que es el equipo de Aki Ayo A lo mejor toma otro nombre Aunque no lo sé No creo Porque ha dicho KTM Que quiere seguir teniendo un equipo Por lo menos Como base para que puedas ir saltando Desde la categoría más pequeña A la siguiente A la siguiente Y así llegar hasta MotoGP Entonces seguramente Seguirá existiendo Ese equipo como es ahora Que es KTM Red Bull En el que os recuerdo Que serán Iker Lecuna y Jorge Martín Precisamente Los pilotos de ese equipo Entiendo que es Para economizar Gastos Precisamente Y poder emplear Con más potencia Toda su fuerza económica En el proyecto de MotoGP Que es lo que más les interesa Y así empieza un carrerón En el que teníamos que ver Más que nunca El mejor Alex Márquez Puesto que ayer no hizo Una gran clasificación Entre otras cosas Porque entre el primero Y el vigésimo Había como Solamente un segundo Entonces con que perdieras Cuatro décimas Ya estabas el quince o más Y Alex Márquez salía El undécimo Así que tocaba remontar Porque Thomas Luthi Que es el que está luchando Con el mundial Contra Precisamente contra Alex Márquez Estaba unos cuantos puestos Más adelante Y podía aprovechar Esa oportunidad Para restarle muchos puntos A Alex Márquez Y eso no se lo podía permitir Por tanto Alex Márquez Tenía que remontar Pero con mucha cabeza Ha hecho una salida Muy correcta En la que no se ha metido En muchos líos Teniendo en cuenta Que salía ya en una posición En mitad del meollo No era fácil Pero lo ha hecho bastante bien Y delante Sin embargo Ha sido precisamente Protagonista Su compañero de equipo Xavi Vierge Que ha hecho una salida Espectacular Se ha enrolado a tope Con los de cabeza Hasta llegar a la segunda posición Casi peleando con Brad Binder Por la primera posición Finalmente Nagashima Después de un par de vueltas Le ha devuelto el adelantamiento Que salía desde la pole Nagashima Ya sabéis Y tenía un muy buen ritmo Y en una de esas En una de las primeras curvas Ya cuando empieza la bajada Que cuesta parar un poco la moto Se lo ha llevado por delante Y se han ido los dos al suelo Tanto Xavi Vierge Como Nagashima Desgraciadamente Y se acabó ahí la carrera Demasiado rápido Porque parecía Que Xavi Vierge Tenía ritmo Para poder hacer algo más Pero Nagashima Me ha gustado mucho su respuesta Como después de ir a pedirle perdón En una situación tan Desagradable para él Porque le han tirado El respondido con una sonrisa Le ha preguntado Que tal estaba Xavi O sea Realmente me gusta mucho esta actitud Me gusta mucho este tipo de pilotos Así que Nagashima Iron Rider Me gusta La carrera continúa Y evidentemente Ha seguido habiendo Un poquito De broncas Un poquito de toques Porque ha habido muchos toques En esta carrera Y finalmente Entre otros Pues ha sido Luca Marini El que se ha llevado puesto Totalmente A A Aenea Bastianini El rookie del año Sin ninguna duda De otro lado Mientras tanto Alex Márquez En su remontada Tenía A tiro A Bueno A Remy Garner Que ya sabéis que es un piloto australiano All school Muy salvaje Muy alocado Y que es muy bueno Pero Demasiado temperamental No es frío No es de pensar Y finalmente Después de lanzar miles de hachazos A Binder Incluso llegar a ponerse alguna vez en cabeza Etcétera Etcétera Se ha visto en una situación En la que adelantando Pues se ha ido de largo Y al irse de largo Se ha tocado con Alex Márquez Y ha salido por los aires Se ha quedado en la pista quejándose Cuando casi le atropellan O sea Eso no me gusta Me gusta remigar Pero ese gesto no me gusta Así que No nos gustaría volver a ver algo de eso Por favor Realmente A esas cosas Hay que Hay que quitarlas ahí Porque Podían haber costado una desgracia Y hubiera sido muy triste realmente Porque han estado Jorge Martín ha pasado a 10 centímetros Lo ha dicho él mismo De estar a punto de atropellarle Entonces bueno Este tipo de cosas Hay que intentar cambiarlo Y así sí Llegamos a MotoGP A la mejor carrera del año para mí Que ha sido espectacular Para eso hay que entender Qué es lo que ha pasado La clave ha sido La bajada de temperatura Con respecto al resto de días Ha sido una bajada Bastante grande Sobre todo con respecto a ayer Más que nada Ya sabéis que Los sábados Antes justamente De la clasificación De la Q1 y la Q2 Se celebra el FP4 Que es un libre Un entrenamiento libre De 30 minutos Si no me equivoco Son 30 o 35 minutos Y es el entrenamiento Que por horario Coincide más Con el momento En el que habrá En el que será La carrera de MotoGP El día siguiente El domingo ¿Y qué tiene de importante O de especial esto? Pues que los equipos Lo utilizan precisamente Para intentar entender Qué neumáticos Van a funcionar mejor El día de la carrera ¿Qué pasa Cuando hace Una temperatura altísima En el FP4 Y luego llega la carrera Y la temperatura Es mucho más baja Como ha pasado Este fin de semana? Pues que todo lo que has probado No sirve Y que todo lo que piensas Son solo hipótesis Es decir Tú crees que si a 50 grados El neumático duro Funcionaba bien Sabes que en frío Con 25 grados O con 20 grados No va a funcionar Entonces quieres pensar Que el blando Va a funcionar mejor Pero es que a lo mejor No es así No tiene por qué ser así Pero claro Lo que dice la lógica Es eso Y a veces la lógica En motos Se equivoca Se equivoca Y eso es lo que hace Carreras tan bonitas Como esta Así que Mar Marquez Que siempre ya sabéis Que es tendente A un neumático Más duro Porque su estilo Es muy agresivo Y destruye mucho El neumático Para poder aguantar Toda la carrera Pues ha decidido Que evidentemente Con estas temperaturas El neumático duro No servía Y les quedaba El blando y el medio Y Mar Marquez Ha sido de los pocos Que han tirado por el medio Ha sido el gran error Que les ha supuesto ya No tener ninguna opción A final de carrera Porque aunque Muchas personas No lo entiendan Llevar un neumático Más duro No significa Que siempre vaya a aguantar más Es decir Si el neumático No se engancha bien al suelo Si patina Cuando tú patinas Cuando tú quemas rueda La rueda está patinando Y se quema la rueda Pues lo mismo pasa Imagínate en aceleración Pequeñas patinadas constantes Vas quemando el neumático Lo vas deformando también Entonces hasta tal punto Que pierdes Pues todas esas características Positivas que tiene Mientras que los pilotos Que se le han jugado Por el blando Porque parecía mucho arriesgar Como por ejemplo Dovicioso Pues han acertado Han dado con la tecla Perfectamente El ejemplo más claro Dovicioso ¿Dónde está? Ha ganado la carrera Y su compañero Petrucci Que se la ha jugado Por el medio Porque también es un piloto Que consume más gomas En líneas generales Etcétera Pues ha acabado noveno Para que os hagáis una idea De la diferencia que había Entre elegir uno y otro Al margen de que luego El estilo de pilotaje O tener el ritmo O tal Pero como digo La clave estaba bastante En la elección de neumáticos Por tanto nosotros Hemos visto una carrera Pero la carrera real Era otra Y os lo voy a explicar Comparando uno con otro En la salida Hemos visto una super salida De Mark Marquez Y una super salida De Dovicioso Cuando han llegado A la tercera curva Desde el primer momento Dovicioso sabía Que tenía que ponerse A interceptar Como sea a Marquez Y que no se pudiera escapar De ningún modo Porque eso era peligroso Cuando han llegado A la tercera curva Parece ser que Dovicioso Estaba para ponerse Primero Y Mark Marquez Ha hecho una de sus jugadas De Pícaro Al límite Porque se ha metido En el interior Y ha dicho Frenaré cuando frenes tú Y me da lo mismo Y si nos vamos Los dos largos Pues nos vamos Los dos largos Pero aquí no sumamos Punto en ninguno Y efectivamente Ha hecho que los dos Se fueran largos Muy largos De hecho Provocando la casi caída Incluso de Dovicioso Pero Dovicioso Que ya tiene la medida Tomada totalmente De todas estas jugadas De todos los duelos En los que se han enfrentado Con Mark Marquez Pues bueno Ha sabido cortar a tiempo Volver a meterse para adentro Pero para entonces Ya había perdido Cuatro o cinco puestos Y estaba entre el quinto Y el sexto No se lo ha pensado En un segundo Ha salido enchufadísimo Y antes de llegar A la siguiente curva Ya le había vuelto A devolver otra vez El adelantamiento A Mark Marquez Precisamente Entre tanto Pues Fabio Cuartararo Se ha puesto en primera posición Con todo este tinglao montado Ha empezado a tirar Y cuando nos hemos dado cuenta Casi le sacaba un segundo A Dovicioso Cuando una vuelta más tarde Ha sido capaz Ya de ponerse en segunda posición Al principio Parecía que Dovicioso Pues iba a llegar muy fácil A Cuartararo Pero finalmente Han sido unas cuantas vueltas Hasta que ha llegado ¿Es porque no pudiera? No Es porque Dovicioso En la cabeza Tenía un mensaje Todo el tiempo Tienes mucho ritmo Pero no puedes sacarlo todo Porque si sacas todo el ritmo Destruyes el neumático Si destruyes el neumático Se acabó la carrera Porque con destrucción de neumático Mark Marquez Es el mejor Así de simple Entonces No vale el juego De bueno Pues yo destruyo el neumático Y Mark Marquez también Y entonces así Por los dos jodidos No porque entonces Mark Marquez Te debería de ganar la partida A igualdad de condiciones Tanto es así Que por eso Dovicioso se empeñaba En ponerse por delante De Mark Marquez Y marcar su ritmo No quería que Mark Marquez Tirara con Esas dos tres décimas de más Cada vuelta Y que eso supusiera Que aunque fuera detrás Perfectamente No pudiera luego Acabar en la carrera Con los neumáticos frescos Y por tanto destruidos Y por tanto Sin posibilidad de pelear Por la victoria A todo esto Jack Miller finalmente se cae También estando en las primeras posiciones Y aparece Por ahí El gran doctore Il doctore Valentino Rossi Que salía desde la undécima posición Si no recuerdo mal O décimo O undécimo Mucha fuerza Parecía que iba a aspirar algo más Pero luego finalmente No ha sido capaz Acabando en una cuarta Y digna posición Teniendo en cuenta La mala racha que llevaba Incluso por delante De su compañero de equipo Maverick Viñales Que también ha hecho una salida Psa No ha hecho una salida mala Pero luego ha ido perdiendo puestos Le ha costado mucho recuperarlos Y siempre con la rueda detrás De Alex Rins Bien pegada Se han ido acercando Es cierto que De la distancia Que le había metido Valentino Rossi Que era bastante Ha sido capaz de Quitarse toda la distancia De medio Y quedarse pegado Y finalmente Pues bueno Han quedado en esas posiciones ¿No? Las Yamaha han demostrado Ser una gran moto Porque al margen De los dos primeros Las tres siguientes Eran una Yamaha Sin importar el piloto Por tanto Sin importar el pilotaje El estilo El peso El tamaño Y las tres motos seguidas Eso es lo que dice Que una moto es buena Para todos aquellos que dicen No, es que Mar Marquez Lleva la mejor moto No, la mejor moto Es la que lleva A todos sus pilotos Antes A todos Sin importar el estilo Etcétera Como ya he dicho Así Nos quedamos Con una carrera preciosa De tú a tú De las de antaño Mari Castaño Que hacía tiempo Que no veíamos Concretamente desde Qatar Entre el gran Dovizioso Y el gran Mar Marquez Que ha sido un duelo Bestial Parecía que Mar Marquez Tenía todo para ganar Porque parecía que tenía Más ritmo Parecía que tenía Más la cosa por la mano Y que Dovizioso No podía Sin embargo Es cierto que Dovizioso Estaba pegado Pero es verdad que Algunas veces ya veías Tres décimas Cuatro décimas Y dices Uff, no Ya se va Ya se va Y de como en otras carreras Y de repente otra vez Una décima Cuando llegaban a la línea de meta No era por la recta Era por todo el parcial final Especialmente a partir del tercero De la parte final del tercero Hasta el final del primer parcial Ahí Dovizioso Acribillaba Sin embargo Entre el segundo y el tercero Mark Marquez volvía a recuperar todo Cuando llegaban las curvas más cerraditas Y las curvas de izquierdas Ahí se veía que la Ducati No podía trazar igual No podía cerrar esa trayectoria Como lo hacía la onda de Mark Marquez Y entonces estaban en un toma y daca Toma y daca Sin adelantamientos Así hasta que cuando quedan Nueve vueltas para el final Esta imagen que ha sido espectacular En la cual Bueno Está Dovizioso Intentando adelantar O parecía que intentaba adelantar A Mark Marquez Y Mark Marquez ha girado la cara Y le ha dicho ¡Ey! ¿Qué tal? Bien Bueno Pues tira 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 Adiós Adiós Y así Literalmente ha sido así Lo que hemos visto Luego Que es lo que yo decía Y me imaginaba La carrera que hemos visto Con la carrera real que ha pasado Mark Marquez ha reconocido Que Dovizioso había cortado gas Y es que no quería adelantarle Es decir Todas estas vueltas Que parecía que iba ahí Siguiendo a Marquez como podía Tenía más ritmo Pero no quería sacarlo Primero No quería sacarlo Para no enseñarlo Y segundo Para guardar Esos neumáticos frescos Que necesitaba Mucho más Que Mark Marquez Al llevar los medios Podía ser Que tuviera más Mark y él no Entonces era muy importante Guardarse la baza Para final de carrera Teniendo en cuenta Que el resto de la carrera Iban a ir pegados Ya estaba claro Y su ritmo No era tan superior Como para poder escaparse Por tanto no tenía sentido Ni intentarlo Ahí entonces finalmente Mark Marquez Se lo ha puesto en bandeja Para tirar Y Mark Marquez muy listo Ha intentado ver En esos parciales En los que le podía Que hacía él distinto A Mark Para poder entenderlo Y a ver si replicándolo Conseguía mejorar En esos parciales En los que Dovizioso Le destruía prácticamente A Mark Marquez Así han seguido sucediendo Las vueltas Hasta cuando faltaban Tres vueltas Dovizioso ha dicho Ahora amigo Ahora O sea Bueno a todo esto perdón Antes Mark Marquez Le había devuelto El adelantamiento Parecía que podía ser Algo ahí Pero no Estoy convencido De que Dovizioso Estaba esperando Y cuando faltaban Tres vueltas Dovizioso ha pegado Un hachazo Y han empezado A liarse A una serie de hachazos Durísimos E interesantísimos Cada uno en su parte Que le convenía Hasta que llegada A la última vuelta Llega el vueltón Y es que Dovizioso Ha dicho Salgo del último Parcial perfecto Salgo a la recta Se ponen en paralelo Parece que va a llegar Mejor a la primera curva Y Márquez pega La frenada de la vida Consigue recuperar La primera posición Ya en la mejor curva Para Dovizioso Así que problemas Y llega a la segunda curva Que al no salir mejor Lo tienes difícil Aunque también es muy favorable Si sales bien Y Márquez sigue En primera posición Llega a la parte cerrada De las curvas cerradas Que le complica mucho La vida A Dovizioso Y parece que ahí Se ha acabado la carrera Márquez va a ganar Y cuando llegan Al último sector En la penúltima curva Llega Andrea Dovizioso Se lanza a muerte A casi tocarse Hasta el punto En el que Se ha rozado Por lo visto La llanta trasera De Dovizioso Ha rozado El protector Del freno De Márquez Ya ha salido Por los aires Y bueno Han estado a punto De tocarse Pero no nos han tocado Con un adelantamiento Bastante al límite Pero muy pulido Muy fino Y bueno Finalmente llegan A la última curva En la que Con todos los frenos A muerte Dovizioso Ha hecho un cálculo De científico Extremo Perfeccionista Porque ha conseguido Meter la moto Por el punto Y colocarla Hasta tal punto De quedarse A unos milímetros De la zona verde Que si hubiese tocado La zona verde Le habrían tenido Que quitar esa primera posición Pero ha sido capaz De aguantar Sobre la línea blanca Que lo separa Dar gas Abrir gas Con la moto Ya tumbada Se pone recta Y salir a toda leche Cuando yo estaba convencido De que Márquez Le iba a devolver El adelantamiento Como ya le hizo Precisamente Márquez a Dovizioso Y Dovizioso Le fue capaz De devolver ese adelantamiento En 2017 En esta misma pista En la misma curva De hecho Márquez ha reconocido Que la pedazo de tumbado Con casi caída En esa última curva Ha sido porque Ha intentado eso Precisamente Ha intentado Cerrar la trazada Y poder devolvérsela Pero no ha podido Y así Nos ha dejado Una de esas carreras En las que acabas Gritando de emoción Porque ya no sabes Cuántos adelantamientos llevan Ya no esperabas Esta última victoria Y os voy a decir algo más Ya sabéis que Algunas veces os he dicho Que pues bueno Por estar entretenido Y tal Yo pues bueno Alguna vez hago una apostilla De poco dinero Y tal Pero bueno Para ver Si sale bien o no Y tal Lo vives con más emoción Cuando ves la carrera Pues bueno Hoy Me la había jugado Por el señor Andrea Dovizioso Y aquí está La comprobación La demostración De que me la había jugado Porque ayer Cuando vi que se pagaba 6 euros y medio Su victoria Dije Esto es falso Esta victoria O sea Este valor No es real Dovizioso No está tan lejos Sin embargo ¿En qué lo habían basado todo? En que en la pole Le había sacado Medio segundo Mar Marquez a esto Está claro que es un tipo Que el que ponga Estas cifras No debe de entender Tanto de motos Porque no había visto Los ritmos No había visto nada Y entonces había puesto Demasiado dinero A un tipo Como Dovizioso Que ayer dejó caer Que la pelea iba a estar Que ganaría o no No lo sé Y yo también Le creí Si tú le creíste Es muy importante Que dejes un like En este vídeo Para saber cuántas personas Hemos creído En este pedazo de carrerón Y dice el señor Dorna Que si llegamos a 10.000 likes En este vídeo Habrá un nuevo carrerón La próxima semana Que haya carreras Que no será la próxima Sino la siguiente Así que ya sabes Si no te quieres perder Esa carrera Y muchos otros vídeos Que empiezan a venir Ya desde esta semana Es muy importante Que te suscribas al canal Con este botón Que tienes por aquí Y puedas seguir viendo Más vídeos También con estos de aquí Después de haber dado like A este vídeo Por supuesto Y nosotros nos vemos En el próximo vídeo Dando más caña Un abrazo brother ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!